de la bahía, un vagabundo vandalizó la escuelita preescolar Play and Learn de San José y en el proceso hirió gravemente a una tortuga, la policía dice que el sospechoso ingresó al lugar el sábado por la mañana destruyendo casas o cosas y terminó apuñalado, apuñalando con un trozo de madera a la tortuga llamada Miguel Ángel que vive en el jardín del recinto, al punto que le perforó el caparazón, el responsable fue arrestado y la tortuga se está recuperando en una veterinaria.